Saben que a Margarita Bernardo le pusieron unas órdenes de protección a la señora Ileana Kukibrul. Este caso se estuvo viendo el pasado viernes. En el tribunal hablamos con Kukibrul, pero hoy Margarita Bernardo da la cara en Andoca. Vamos a ver. El juez decidió una orden de protección por dos años. ¿Cómo tomas esta decisión? Bueno, feliz, porque yo en realidad estoy tranquila. Si es de por vida me hubiese gustado más. La señora Ileana Kukibrul alega un incidente entre los que aparentemente la amenazaste con cortarle la cara. Y te especifico, alega que le dijiste que querías tajiarle la cara. ¿Cuándo sucedió este incidente? ¿Por qué tomaste esta decisión de decirle esto a ella? Bueno, ya que ella se tomó el atrevimiento de hablarlo, porque yo no iba a hablar nada de esto, porque ya yo me cansé del tema. Todo está grabado. Mi licenciada lo tiene grabado. Eso fue frente a la jueza. Y ella alegó que la licenciada Mayra López Monero fue la que le dijo a ella que yo le quería tajiar la cara. Y eso está grabado. Si ellos gustan, yo puedo enseñar la grabación. ¿Usted en algún momento le dijo eso? ¿En algún momento usted cruzó palabras con ella y le dijo te voy a tajiar la cara? Jamás. Yo a ella, si la he visto dos o tres veces y he cruzado palabras con ella, es algo que no te puedo ni explicar. A mí ella ni me interesa, ni me va a interesar, ni sé dónde vive, ni me importa. ¿Está consciente que usted no puede frecuentar ahora los lugares que antes hacía? Ni ella tampoco. Ni yo me acerco a ella. Si no, usted puede ser arrestada. Exactamente. Y como no me interesa donde ella esté, es como si vea al cuco. Voy a salir corriendo porque no la quiero ver, no me interesa. Ni ella, ni Mayra López Monero, ni toda la retras y la gente que asalta. No me importa. Soy la mujer más feliz del mundo, estoy contenta, me lo paso bomba, salgo, viajo, estoy feliz con lo que estoy haciendo. Y Kuki Brun, si tiene miedo, que se compre un perro. Ahí le escucharon. Papo. Bueno, yo lo que sí noto es que Margarita, dentro de lo que ella señala, que está contenta porque ya no le interesa estar cerca de una serie de personas, tiene como mucho coraje. Por lo menos su lenguaje corporal, sus expresiones, sus rostros, pues muestran que tiene una ira. Y yo no sé si es precisamente contra Irán Abrulo o las circunstancias que rodearon los incidentes que vivió. Pero si ya se está abriendo paso ahora ya con Bastri, que le han dado unas oportunidades y como modelo, pues, que deje eso ya en el pasado, pase la página y haga su vida, haga su vida y se olvide de los demás. Vamos a ver qué va a pasar.